Y olvidando Pero Ya tan solo me falta dejarte de amar La nueva historia musical Te gusta En el aire que respira En la sublega De amor sin Vos brazos En la calle En la calle Crescente En la calle 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 que no soy un mundo rey, ya ves, que no soy un tipo de púl, que no soy un hombre, que no me pido que te lleves, que no soy un hombre, que no soy un desigual, y yo no soy un poco de un mirado. Este pacto es un tipo de púl, que no soy un truco de títulos, que no soy un truco de títulos, que no soy un tipo de púl, que no soy un truco de títulos, 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 Estoy a punto de olvidarte Escapar de tus recuerdos Que se construye un minuto Y el mundo de vos No llega a mi intento Y el mundo de vos Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejar que te amara Estoy a punto de olvidarte Para siempre En tus recuerdos Solo falta dejar que te amara Y el mundo de vos No llega a mi intento Y el mundo de vos Estoy a punto de olvidarte Pero que te amara Solo falta dejar que te amara Y que que Solo falta dejar que te amara Y el mundo de vos Nada Elder OK